¿Tú te crees que dejaba al muchacho ahí plantado como si fuera una seta? ¿Que no le has dado ni el beneficio de la duda? Que no sigas, Catalina. Yo no quiero ir al lago, ni estar con ningún hombre, ni darme ninguna alegría para el cuerpo. No quiero estar sola. Pues nada, chica. Si piensas así, lo que tienes que hacer es dejar de vivir la vida y meterte monja. Pues mira, quizás me lo piense. ¿Tú sabes lo que te pasa a ti? Que no tienes ganas de ser feliz. Eso es lo que te pasa. Ya te lo he dicho. Buenas noches. Con Dios. Con Dios. Oh, mi Dios, no voy. Mi padre me enseñó a hacer las cosas correctamente. Y contigo las he hecho mal. Empezaré de nuevo. Mi nombre es Patrick Welcott. Capitán inglés. Nací en York, soy el menor de tres hermanos, estoy soltero y no busco una aventura. ¿Ah, no? Pues yo pensaba que los soldados iban dejando a una mujer en cada puerto. No me han educado así. No digo que a ti tampoco. Pues no. No voy por ahí diciendo que sí a cualquier desconocido que me pidiera el lago. El trabajo me deja poco tiempo para lo verdaderamente importante. Te pido perdón. He sido demasiado directo. La que me ha caído por apuntarle. En cambio se lo dice el Cipriano, iba usted y se tira de cabeza. Me está oyendo. Entonces, si no querías... ¿Por qué me invitaste a ir a dar un paseo? Ya lo diré mañana. ¿Qué hace la señora con un inglés? Buenas noches. Buenas. Gonzalo, él es... Patrick, el Capitán Patrick. Me salvó esta mañana. Él es mi cuñado. Salvado. No me habías contado nada, Margarita. Ok, me voy. Mañana de madrugar. Participo en la justa. Mi amo también. Hasta mañana. Adiós. Margarita, ¿qué ha pasado? ¿Estás bien? Sí, esta mañana. Quedé a intentar robarme. Pero estoy bien. Buenas noches. Buenas noches. Manda huevos. Teniendo al héroe en casa y la ha salvado en inglés. Si es que en casa del herrero cuchillo de palo, amo. No, y hablando del herrero, tenemos que acercarnos. A ver si nos deja una piedra para pulir los cantos del escudo. Claro. A ver si va a estar haciendo de cuerpo. O apañándose ahí con la pariente y nosotros dando por saco. Se ha cortado las venas. ¿Qué? Se ha cortado las venas.